Música Bueno, buenas noches Esta canción la compuse hace tiempo para ese estilo sierreña La compuse para Gerardo Coronel Que nunca le llegó yo creo Porque no la, ni siquiera la mandaron gracias Él había pedido dos canciones, escribí dos canciones Y esta pues se quedó ahí en el Me parece que se dio de concursar para Santa Lucía Hoy tengo que mandar una canción compuesta por mí Y esta canción, ojalá y les guste, se llama Yo lo conté La voy a cantar así porque toco un poco de guitarra Y apenas estaba sacando el requinto Para ver qué les parece Dice más o menos así, es tipo sierreño Bien dicen que en la vida Todos tenemos una cosa que contar Yo tengo muchas y en verdad lo dudaría Si a tus besos no me los vuelves a dar Pero nada se compara Con tu carita redondita tan normal Y tus detalles que yo nunca cambiaría Y esa forma tan bonita de mirar Yo conté ayer Porque en el presente tú estarás siempre a mi lado Porque te quiero y me quieres, vida mía No sé a quién decirle que me siento enamorado Y de todas las cosas De esas que siempre presumo y siempre digo No me canso a agradecer a Dios bendito Y no me explico por qué te puso en mi camino La vida pasa, el viento sopla Y tu perfume yo lo llevo aquí presente Como una sombra te dibujas en mis pasos ¿Por qué será que te llevo aquí en mi mente? Yo conté ayer Que en el presente tú estarás siempre a mi lado Porque te quiero y me quieres, vida mía No sé a quién decirle que me siento enamorado Y quisiera que siempre sonrieras Para mí sería un agrado No me canso de decirle al mundo entero Que me siento dichoso Y que estando a tu lado he sido muy feliz Yo lo conté Yo lo conté No me canso de decirle al mundo entero